Historia de Babar, el pequeño elefante. Texto de Jean Buenov. Música Francis Poulin. En la selva ha nacido un pequeño elefante. Se llama Babar. Su mamá lo quiere muchísimo para que duerma lo mece con su trompa mientras le canta dulcemente. Música 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 Mamá ha crecido y juega con los otros elefantes de su edad. Él es uno de los más simpáticos. Se divierte excavando pocos en la arena con una concha. Música 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 Babar, se pasea feliz montado en la espalda de su mamá. Música Música De repente, un malvado cazador. Escondido entre sus matas, dispara contra ellos. Música El cazador ha matado a la mamá de Babar. Los monos se esconden. Los pájaros se echan a volar. El cazador persigue al pobre Babar para atraparlo. Babar escapa porque tiene miedo del cazador. Música 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 Al cabo de unos días, llega muy cansado a la mamá. Música 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 Muchas veces asomando la ventana, piensa en su infancia y llora recordando a su mamá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , ,, , Entonces, Los invitados comienzan a llegar. El dromedario que era el responsable de ir a la ciudad a encontrar trajes elegantes para la boda los trae. Justo a tiempo para la ceremonia. ¡Vamos a la bala! ¡Vamos! 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 Y después de la boda y la coronación, todos bailan con cámaras. Los pájaros se confunden en colores. Se ha acabado la fiesta. La noche ha llenado. Brilla las estrellas. El rey papá y la reina celeste sueñan dichosos con su felicidad. Y sueñan y sueñan con su felicidad. Ahora todo lo va. Los invitados han regresado a sus casas muy contentos. Aunque cansados de tanto bailar. Durante mucho tiempo recordarán este magnífico baile. Sí. 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 Sí.